¡Suscríbete al canal! 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 ¡ Archives! Esto va muy lento ¡Pensaba que sería mas emocionante! La novencia Vamos cerecitas ¡Voy con la pegita La cerecita muy bonita! La cerecita muy bonita ¿Qué es eso? ¿Es un agujero, chico? ¿Qué habrá ahí adentro? ¿Puedo entrar? ¿Sí, qué puedo entrar? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, chicos? Ay, no me digas Cierrecita, voy contigo, ¿eh? Vamos, Cierrecita ¿Qué suena ahí? Cierrecita, suena algo raro Vamos a morir ¿Eso qué es? ¡Oh! Le encontramos la guarida De la rata Y tenemos el queso No sé dónde estoy Estoy perdido Creo que es por ahí, chicos ¡Una rata! ¡Una rata! ¡No! 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 ¡Me alcanzo una rata, chicos! ¡No! ¡Oh, el baño! Ahora hay que subir aquí ¿Se puede subir por aquí? Me quedo enganchado ¿Qué hace? ¡Plátano! ¡Vamos, plátano! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos, plátano! ¡Sube! ¡No me paso, plátano! ¡No me paso, plátano! ¿Vale? ¿Subes? ¿Te recuperas? Vale ¡Nos hemos recuperado! ¡Vamos! Tenemos que subir por ahí ¡Uy! Eso es muy delgado para el plátano Esto es demasiado para el plátano Creo yo ¡No! ¡Vamos con el mochi! Vale ¡Vamos! ¡Complicado, eh! ¡Uf! Vamos a probar el arándano ¡A ver, el arándano! ¡Ostras! ¡Qué pequeñito, chicos! ¡Ostras! Bueno, salto peor ¡Madre mía! ¡Sube, arándano! ¡No sube! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Cómo salta! ¡Es súper ligero! ¡Mirad! ¡Uh! ¡Parece una araña! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Ostras! ¡Venga, chao! ¡Uf! 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 ¡No! ¡Es muy colapia! ¡No! ¡Bien! ¡Ya! ¡No me lo que! ¡Llevo dos horas intentando! ¡No lo he logrado! ¡No lo he logrado! Como me caiga ahora, reviento el ordenador. Lento, lento. Nos movemos lento. Lento, 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 lento. Lento, lento, lento. Lento, lento, lento. Lento, lento, lento. Muy lento. Claro, pero ¿cómo? ¿Cómo es un hombre? Lento, lento. 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 ¡No! Lento, lento, lento. ¡Suscríbete al canal!